Su gracia nos dio, por mí en la cruz se sufrió Mi pecado lavó, siendo inocente murió Mi mente no puede entender, cuán grande tu amor por mí es Tu gracia sin fin, moriste por mí ahora, vivo en Dios Todo lo entero, ser como tú es mi deseo Eres mi único anhelo, Jesús mi esperanza eres tú Me muere, vencida fe, en mí ya no tiene poder La cruz me enseña a vivir, y amarte con todo mi ser Tormentas y tiempos vendrán, tus manos me ordenerán Tu gracia sin ti, moriste por mí ahora, vivo en Dios Todo lo entero, ser como tú es mi deseo Eres mi único anhelo, Jesús mi esperanza eres tú Todo lo entero, ser como tú es mi deseo Eres mi único anhelo, Jesús mi esperanza eres tú Jesús por ti, Jesús por ti, vivo por ti Jesús por ti, vivo por ti Por tu grande amor, mi alma, vivo por ti Jesús por ti, vivo por ti Jesús por ti, vivo por ti Jesús por ti, vivo por ti Todo lo entero, ser como tú eres mi deseo Eres mi único Jesús, Jesús mi esperanza eres tú Todo lo entero, ser como tú eres mi deseo Eres mi único Jesús, Jesús mi esperanza eres tú